Hello riders, soy Agueda y hoy estrenamos todas las cositas de Liberty Pues ya llevo puesto mi primer outfit que ahora os voy a comentar En este vídeo, bueno, lo que vamos a hacer es va a ser todas las cositas que visteis en el taphole Las vamos a estrenar con Liberty, bueno, y conmigo obviamente porque había bastantes cositas para mí Así que nada, de primeras os voy a ir diciendo un poco, no puedo deciros exactamente cómo van Porque no los he probado suficiente, pero os puedo decir una primera sensación Así que me he puesto mi jersey de Spooks, que es este, que llevo aquí Me encanta porque es súper calentito, o sea, hoy que hace bastante fresquito La verdad que voy bien caliente Después, la parte de arriba es el base layer de Maximilien Tiene la M en este lado Que, bueno, estos ya los había probado y me gustan muchísimo Después, me he puesto los pantalones de Maximilien Que estos creo que no los habíais visto en el taphole No sé por qué, no los saqué Pero bueno, son los de Limited Edition de Maximilien Tienen aquí una... como un copito de nieve Y además el grip es súper bonito porque hace como copitos de nieve todos Y estos de primera son súper, súper cómodos Y después también, pues, los calcetines de Spooks Que son estos que me he puesto Que así de primera son muy finitos Así que a ver cuánto me duran Porque yo creo que los voy a romper bastante fáciles Pero bueno, son muy monos Y los zapatitos, que estos después los lavaremos con agua Para ver si son repelentes o no Que bueno, he ido a ver a Liberty y ya se me han quedado un poco manchados Pero bueno, con estos también voy súper calentitos Así que nada, voy a ir a buscar a Liberty ahora Le voy a poner las cabezadas nuevas que tenemos que estrenar Y lo vamos a preparar con el primer outfit A ver qué tal quedamos Ya tengo la nueva cabezada aquí Así que esta es la de Maximilien Vamos a por Liberty Pues ya le hemos puesto la cabezada de Maximilien a Liberty La verdad que le queda bien Es una talla full Le cogí full y menos mal Le sobran un par de agujeritos por cada lado Pero bueno, así tiene aquí la chapita Ahora para el otro lado Bueno, tiene al lado la chapita Y viene con el ramal Así que yo creo que nos quedará Bueno, bien, nos queda, estúpido Pues tengo aquí a Liberty Ya lo hemos ido a buscar con la primera cabezada Ahora le he puesto la segunda Que es la Valdausen básica Que es con la que se va a quedar por aquí Bueno, ya se va a quedar aquí en su cuadra Para renovar la que teníamos Y tenemos el outfit aquí preparado Va a ser el azul oscuro El primero que vamos a llevar Con las campanas de Mr. Ross Los protectores con el Shine Shiny Guantes del mismo color Que las tiras de mi casco Que mi casco ya me lo he puesto Así que a ver A ver qué tal nos queda todo puesto Pues, y bueno, Liberty Ha encontrado el rincón de las chuches Porque las ha mordido todas Intentando sacarlas Y al final pues le he abierto un Hotlicks Para que veáis que para el Hotlicks Va al fin del mundo A la vez le encanta Le encanta Y se lo dejo aquí un rato Que pues mira Mientras lo hemos preparado Nada, ya le hemos puesto protectores Que la verdad Detallas le quedan súper bien Que me gusta mucho El detallito de la purpurina Las campanas Que también le cubren bien por detrás Es decir Bueno, le cogí una Large Así que bien La verdad Aquí, bueno Tenemos el problema De que las etiquetas No salen muy bien Pero bueno Las tendré que quitar mejor en casa Liberty No se muerde el Hotlicks Se lame Se lame Ahí Es que tiene una manía de Y se lo quiere comer tontero Y nada Y el Estocolm Que pues nos queda muy bien En azulito oscuro Ahora me voy a ir yo a preparar Todo Bueno, a ponerme las botas Casco ya lo llevo Y los guantes Y nos vamos a ir para la pista A ver qué tal el feeling Con los pantalones Que es lo más Bueno, lo que más voy a notar Si me van bien O no Me gusta mucho que tengan Los bolsillos Para poner El móvil Que eso Es bastante importante Porque si no Cuando los llevo aquí Se me clavan todo el rato Y al final Los tengo que dejar Así que para cuando salgo al campo O cualquier cosa Pues llevármelos es importante Así que estupendos Así que Vámonos Me he cambiado el jersey Me he puesto el de Kingsland Ya porque como este outfit Tengo dos jerseys Pues para ponerme ya este Y nada De primer feeling Los pantalones Súper bien Parece como casi que No llevasse nada Pero abrigan bastante Que a mí eso Era una de las cosas Que me preocupaban Y nada Pero súper contacto Con la montura El sudadero Me encanta Así que con la luz del sol Veo que el tono Es igual que el del pantalón Y aparte Bueno Aquí sí que es verdad Que me quedo en las tiras Fuera Pero porque esta montura No tiene para poner las tiras Entonces siempre Cuando me monto Las pongo un poquito Para adentro Y listo Así que nada Liberty Vas de estreno ¿Eh? Vas de estreno Todo ¡Vamos a go! Pues ya he calentado Un poquito Con Liberty Así que ya ha entrado el calor Me voy a quitar El jersey de Kingsland Que la verdad Le damos un 10 Y los pantalones De momento Muy bien O sea Buen agarre Todo Todo Así que nada Me acabo de bajar De Liberty Ya nada Hemos hecho tres vueltas Pues para que se viera un poco Para notar un poco Sensaciones Y ya está Y ya está Hemos estrenado El Maximilian Porque Liberty Me ha querido dar un mimo Y como lleva todo el morro Llega el Horselix Y me he dejado aquí Una mancha Y bueno Y aquí A ver A ver lo que me dura Limpio El Mace Layer Pero bueno Vamos a ir ahora A por otro outfit A ver que tal nos quedan Este Lo damos por aprobado Next outfit Puesto Ya tengo aquí A Liberty Vestido Con el Equestrian Estocol Azul cielito Y las vendas Que las hemos puesto La verdad Que las vendas Ya tenía algunas Lexis A ver No son Maximísima calidad Pero bueno Están bastante bien A mi no me gusta Que cuando las estiro así Se hagan como muy pequeñitas Después os lo enseño bien Y la verdad Que estos Bastante bien Y yo de outfit Me llevo Un cuello alto Básico Del mismo color Justo Pantalones Maximilian Que estos son Otras diferentes Además son Estos si que son Más de veranito Porque me estoy notando Que son más finitos Y tienen todo El grip Son bastante Altitos Pero tienen para poner Cinturón Así que me encantan Y de Bueno De calcetines Llevo los Spooks Que son en azul También Ahora me voy a poner Las botas Voy a poner las espuelas Y vamos a dar una vuelta A ver que tal Se sientan estos pantalones Y a ver como nos queda Este outfit Me voy a montar ya Con este outfit Me gusta mucho Por lo que he podido ver Como le queda Así que vamos Así que vamos A ver Montados Que feeling Con los pantalones Tenemos Ay Ay Ya 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 Pero es muy pesado Sí Ya 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 hemos probado Este outfit Este outfit La verdad Que es súper bien Solo hacen un poco De ruido Cuando se enganchan Y se desenganchan De la montura Del grip Pero bueno Es normal A veces Al principio Así que también Los damos Por aprobados Last outfit Ya Ya Nos quedan pocas cositas Para probar Pero bueno Este solo me lo voy a poner yo Porque como el suadero De glitter Y al contener Tag Hall Que aún no ha llegado Pues no puedo acabar Terminando de estrenar Todo el outfit Con Liberty Pero bueno Este es un basic Negro Vale Me he puesto aquí El El basic Bueno Como una suadrita Así de Mr. Ross Que es como de neopreno Y me encanta Como queda de ajustadita Y entalladita Y debajo Me he puesto El Maximilian Creo que aquí hay la M En plateado Y estos Bueno ya me los habéis visto Como quedan Así que Le doy un 10 A Maximilian Realmente Creo que lo han hecho Muy bien Y todo lo que tienen Es muy top Las mallas Con las que he probado Montando Súper súper bien Estas también son Son con el detalle Con la M Solo en negro No es tan en plata Ni en dorado Es el básico Para ir un poco Más discretita Pero los que he probado La verdad Que es súper súper bien Y por último Calcetines De Spooks Estos en glitter Brilli origi Son mis favorites Porque bueno Todo lo que tenga brilli Pues está muy bien Así que esta Vale Me voy a probar La otra La que os comenté De Maximilian Que me había cogido Que es cortita Vale Es como cropped Entonces Os la voy a enseñar Cómo queda puesta Porque también Es muy bonita Si tenéis cualquier duda De cualquier precio O cualquier cosa Me podéis dejar un comentario Y os digo Pues los precios De las cosas Que he ido cogiendo Y nada Esta queda así Y es cortita Y lo que me gusta Es eso Pues que se verá El cinturón Entonces pues para montar Es ideal Y tiene aquí Como las tiras Estas Bueno tiene de este lado Como la M Y la tira así Que es como gris Que engancha Así que este Es el outfit Y nos falta Lo más importante Bueno Me he dejado La cinta del pelo Que también Bueno pues la he estrenado Y ahora estrené en el tuck haul Porque hice medio tuck haul Con la cinta puesta Y es de Spux Me combinaba mejor Con el anterior outfit Pero bueno Como me he puesto directamente El casco Pues ya está Y aquí tengo Guantes marrones Porque combinan Con las botas Que las tengo Por aquí Que ahora os voy a enseñar Como quedan puestas Vale aquí tengo Las botas Lo bueno de esto Es que no tengo que Desatar todos los cordones Sino venir en una cremallera Por atrás Que faciliten el tema Porque cuando tienes Que atar todos los cordones Un poco Tardas bastante Así que Me voy a probar una Para que veáis Como quedan Tienen dentro esto Ahora lo que tengo Que hacer con las botas Es ponerles Un poco de papel De diario A presión Ahí para que se den Un poco Porque si no Duelen O sea Cuando me las probé Me dolieren un poco De aquí Pero antes de montarme Las voy a intentar dar un poco También les pongo Un poco de crema Nivea Para que vayan Cogiendo como Bueno Se vayan reblandeciendo Un poco Botas puestas Mirad La verdad que Son monísimas Así Yo me las esperaba Un tono más marrón La verdad que tienen Un toque como así Rojizo Pero son monísimas Y con el Con los guantes Pues vamos a ir full Y con el que Marrón Que obviamente Ya lo he estrenado antes Bueno Pues ya vais a ver fotos De este conjunto Porque yo creo Que lo vamos a utilizar Muchísimo Así que nada Ahora las tengo que dar Tengo que andar un poco Por casa Por casa con las botas Para que no me hagan daño El día que monté A Liberty Y Esto es todo Os voy a enseñar Ahora como queda colgado El líquid Os voy a enseñar Como queda colgado Ahora el líquid En la cuadra de Liberty Porque será Chuchuch Es el lado favorito De él Y poco más Y aquí tengo La funda De las botas Que la verdad Que las botas Llegan hasta la mitad De la funda Pero bueno Ya está bien Mira quedan así Puestas dentro Tienen el separador Que está súper Con caballitos dibujados Y nada Me va a ir estupendo Para guardarlas Cada día Después de utilizarlas Lo que creo Que será un poco difícil De limpiar esta funda Porque tiene como Un tope aquí Pero Es muy bueno La verdad que Vamos a ir Muy bien Equipados Con las botas Y la funda Ariad Momento de la verdad Vamos a dar un manguerazo A las botas A ver No, trabajo Mira que les ha dado bien Bien, bien Aprobado Aprobado Pues voy a montar Su juguete Bueno Que lo vamos a colgar Aquí Sí, sí Y es para ti Es para ti No, está mejor Porque antes ya Ha roto un trocito Mira, mira Mira, mira Como le gusta Os voy a enseñar Cómo se monta Vale, que es el soporte Y el líquido Lo que se pone dentro Hoy le vamos a dar Bueno, esta semana Espero que te dure una semana Liberty Le vamos a dar El de granola Que es como Granitos de cereado Y Venga Esto viene Con la cuerda El soporte Y lo que lo aguanta Así que Esto hecho Entonces va así Lo pones dentro Y ya Atas la cuerda Y ya Le pones la cuerda Así Y lo atamos Pues lo tengo aquí Pero Tenemos un problema Porque yo creo que me ha tocado El defectuoso Porque El El producto Tiene como agujero Hasta la mitad Pero Después Ya no tiene agujero O sea No acaba de pasar O sea Aquí no hay El otro agujero Para pasar Así que Yo creo que me ha tocado Uno un poco defectuoso Nada Lo he utilizado mucho tiempo Y nunca me había pasado Pero bueno Así que nada Pues Liberty Se va a quedar sin Se lo acaban de llevar al pado Que el pobre que estaba aquí Chuche nueva Pero no Se va a tener que esperar Así que Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy No os olvidéis de darle like Y suscribiros Bueno Podéis preguntar en los comentarios Todo lo que queráis Acerca de los productos Porque os puedo dar Más información extra Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!